Buenas a todos, hoy os quiero hablar de algo que seguro muchos ya sabréis, pero aún hay quienes pueden no tenerlo muy claro, y es como podemos deshabilitar los programas que se ejecutan al inicio, para que así Windows tarde menos en iniciarse y además no consuma recursos innecesariamente que pueden ralentizar nuestro PC. Precisamente hace unos días tras actualizar Windows 10 me fijé que el Sky, el famoso programa de videollamadas se me estaba ejecutando al iniciar Windows, ya que me salía el icono en la bandeja del sistema, es decir junto a la hora del reloj aquí en la parte inferior derecha del escritorio, ya que es ahí donde suelen aparecer los programas que se están ejecutando al inicio. Sin embargo yo no uso mucho el Sky, y además si lo deseo usar en alguna ocasión, prefiero ser yo quien decida cuando abrir el programa, ya que no me resulta necesario tenerlo activo todo el tiempo en la bandeja del sistema, algo que también os puede pasar a vosotros, no solo con este programa, sino también con otros. Así que vamos a ver la forma en que podemos controlar que programas no queremos que se ejecuten al inicio. Aunque quiero aclarar que voy a explicar el método en Windows 10, pero al final del vídeo os daré un truco para que también lo podáis realizar de forma sencilla si en vuestro caso usáis Windows 7. Para ello simplemente tenemos que hacer clic derecho sobre la barra de tareas de Windows, en la parte de abajo, y vemos que nos sale una opción para abrir el administrador de tareas. Hacemos clic aquí donde dice más detalles, para que se muestren las pestañas, y ya está abierto. Aunque si lo preferís también podéis escribir administrador de tareas en el buscador de Windows, abajo a la izquierda, y como veis os sale también la aplicación para abrir esa misma ventana. Y una vez que estamos en el administrador de tareas, tenemos que ir a la pestaña que dice inicio, esta de aquí, y nos aparecerán todos los programas que se están iniciando a la vez que se inicia Windows. Lógicamente quiero aclarar que en mi caso concreto me salen estos programas que veis aquí, aunque en el vuestro os pueden salir otros totalmente diferentes. De hecho si os fijáis aquí arriba a la derecha, se nos muestra cuánto tarda Windows en iniciarse, en mi caso al tener un disco SCD, es un tiempo bastante rápido ya de por sí, pero si tenéis un disco duro mecánico el tiempo será mayor. Algunos de estos programas si nos interesan que se ejecuten con Windows, como por ejemplo nuestro antivirus, pero otros son innecesarios, y lo único que consiguen es que Windows necesite más tiempo para iniciarse completamente, y además nos estarán consumiendo parte de los recursos, incluso aunque no los vayamos a usar. Así que tenéis que mirar de que programa se trata a la hora de decidir si deshabilitarlo, lo que no siempre es fácil, aunque como ejemplo voy a revisar los que yo tengo, ya que para hacer este vídeo los he habilitado todos, y así os explico de qué forma decido, qué programa se seguirá ejecutando al inicio, y cuál no. Comenzando por el primero, veo que me sale el Adobe Udater, tratándose de una aplicación relacionada con los programas de la compañía Adobe, el cual no necesito que se ejecute al inicio, así que para deshabilitarlo hago clic derecho sobre él, y selecciono la opción deshabilitar. Como veis ahora me aparece en su estado que se encuentra deshabilitado, siendo importante recalcar que esto no me impide seguir usando el programa al que esta aplicación está vinculado cuando lo necesite, sino simplemente estoy indicando que no quiero que se ejecute cada vez que se inicia Windows, únicamente eso, para de esa forma conseguir que Windows se inicie más rápido, y no utilice recursos innecesariamente. Seguidamente me aparece el Avast que es mi antivirus, por lo que en este caso no voy a deshabilitarlo, ya que si quiero que el antivirus se inicie junto a Windows, y de hecho esto es importante para su correcto funcionamiento. Sin embargo a continuación me sale el navegador de internet de Avast, y en ese caso al tratarse de solo un navegador de internet, que además no suelo usar, no hay razón para que se ejecute con Windows, así que lo deshabilito. La siguiente aplicación es Averquit, y sé que es un programa relacionado con mi capturadora de vídeo, puesto que donde dice anunciante aparece el nombre de Avermedia, que es la marca, siendo algo que tampoco necesito que se ejecute al inicio, por lo que lo deshabilito. A continuación nos aparece algo que a primera vista no parece fácil saber a que programa está vinculado, ya que su nombre no me suena, y donde dice anunciante no hay nada escrito, aunque en este caso el truco está en hacer clic derecho en la aplicación, y seleccionamos propiedades. De este modo se nos abre esta ventana donde podemos ver la ubicación del archivo, y así descubro que igualmente se trata de una aplicación relacionada con mi capturadora de vídeo, vídeo Avermedia, la cual no necesito que se ejecute el inicio, por lo que también la deshabilito. Voy a ir un poco más rápido para no hacer el vídeo muy largo, el iTunes lo deshabilito, el Microsoft Office también, y lo mismo con el navegador Opera, volviendo a recordaros que deshabilitarlos del inicio, no significa que ya no puedo usarlos o me dejen de funcionar, sino simplemente no quiero que se ejecuten sin mi consentimiento a la vez que se inicia Windows, ya que eso solo me va a ralentizar el equipo. Aquí vemos otra aplicación que no sé que es, por lo que hago clic derecho para ver su ubicación, y veo que está relacionada con un programa que no quiero que se ejecute al inicio, por lo que lo deshabilito, el RealTED HD Audio si voy a dejarlo, ya que está relacionado con mi tarjeta de sonido, el Sky lo deshabilito, como os comenté al principio que tenía intención de hacer. En cuanto a estas 3 aplicaciones, SuperHuman está relacionada con mis auriculares y voy a dejarla habilitada, Windows Security también, ya que está relacionada con la seguridad de Windows, y el Zone Alar que es mi cortafuegos igualmente lo dejo habilitado, aunque esta última aplicación del Zone Alar que es opcional y no afecta al cortafuegos en sí, sí que voy a deshabilitarla. Como veis he desactivado más de la mitad de las aplicaciones que se ejecutaban al inicio, por lo que si ahora reiniciase el PC, comprobaríamos que Windows se inicia más rápido, y que ya no me aparecen algunos de los programas que antes aparecían en la bandeja del sistema. En este punto quiero aclarar que si por error deshabilitáis algún programa que no teníais que haber deshabilitado, como por ejemplo vuestro antivirus, no os preocupéis, ya que por supuesto cualquier cambio es reversible, con tan solo volver a entrar en esta ventana y pasarlo de nuevo a un estado de habilitado. Mi consejo es que todos los programas que estéis seguros de lo que son, y no necesitéis que se ejecuten al inicio, los deshabilitéis, aunque si con alguno tenéis dudas, podéis dejarlo habilitado, o simplemente comprobar si algo cambia tras deshabilitarlo ir reiniciando el PC, pero por lo general muy pocas cosas son necesarias que se ejecuten al inicio. Tampoco os puedo decir uno por uno, ya que cada usuario dependiendo de que programas tenga instalados, le saldrán unas aplicaciones u otras, por lo que al final también hay que guiarse un poco de la intuición, tratando de averiguar de qué aplicaciones se trata y cuál es su función. Ya por último para los que usáis Windows 7, os voy a dejar en la descripción esta aplicación que era la que a mí me gustaba usar, cuando quería deshabilitar los programas de inicio en ese sistema operativo, simplemente ejecutamos este archivo .exe, y como veis os saldrá una ventana similar a la que hemos visto en el administrador de tareas de Windows 10, y si hacemos clic sobre cualquier aplicación podemos deshabilitarla o volver a habilitarla. Aunque en todo caso si queréis hacerlo desde el propio Windows 7 sin usar esta aplicación, el método sería ir al buscador de Windows 7 que aparece abajo a la izquierda, cuando pulsamos el botón de inicio, y escribir el comando ms-config como estáis viendo. De este modo, se nos abrirá la ventana de configuración del sistema, y si nos vamos a la pestaña que pone inicio de Windows, vemos que nos salen las aplicaciones que se ejecutan con Windows, y en este caso para deshabilitar alguna de ellas, solo hay que desmarcarla y presionar aplicar, siendo en este caso la diferencia en que nos saldrá un mensaje para que reiniciemos el PC cuando cerremos la ventana. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.